Natá de los Caballeros, una ciudad unida por su historia, cultura y desarrollo. Había un pueblo indígena desde por lo menos 700 después de Cristo. CERTV te invita a descubrir lo que nos enseñan los documentos históricos y las excavaciones arqueológicas. Esa cultura y ese sentimiento nacionalista de los panameños eran los mejores. Este domingo 24 de mayo, desde las 7 de la noche, te presentamos un conversatorio donde expertos hablarán sobre el Natá prehispánico. Muchísima gente con muchísimos cultivos. 100 hombres se quedaron comiendo durante 4 meses. Natá de los Caballeros, camino a los 500 años de su fundación. Esta es otra innovación CERTV.